Estos temas de la crisis en Estados Unidos, donde mis amigos, a ver, yo sé que esto va a ser un poco complicado explicarlo, porque quien no tenga una especie de background, una especie de antecedente sobre la crisis de los Estados Unidos, sobre la historia de los Estados Unidos, le va a costar un poco entender estos desarrollos que se han juntado de tal manera en esta coyuntura de estas dos semanas que vienen y que pueden provocar unos virajes bruscos en la situación, en los alineamientos políticos y de liderazgo que pueden sorprender a muchos. A mí no me van a sorprender. No quiero darme bomba ahora que yo sí entiendo. Yo entiendo más o menos, o entiendo bastante, digamos, en la última etapa que me he venido a empapar de muchas de las cosas internas de los Estados Unidos, uno puede entonces, con la libertad irrestricta que había aquí, puede formarse una idea completa. Pero es que, a ver, lo que más ayuda para entender esto es haber estudiado la historia mundial y haber estudiado la historia de las revoluciones. Yo tengo en mi haber, perdonen que hable en primera persona, tengo en mi haber haber estudiado por muchos años las revoluciones, que no es como creen los chavistas, solo cuando hay un chavista o Chávez en el poder, entonces hay una revolución, no, no, ya va. Hay muchas revoluciones y muchos tipos de revolución. Desde la revolución clásica de Francia y la constitución de la República Francesa a partir de la liquidación de la monarquía, algunos ya van a protegerse. Ya este va a empezar a hablar de todas partes y no va a hablar de lo que nos interesa, que es que si se queda tronco no se va. Yo voy a explicar todo lo que tenga que ver con los Estados Unidos, pero para entender lo de aquí hay que haber, tiene que haberse comprendido, haberse tenido nociones generales de lo que ocurrió también en Francia. En los propios Estados Unidos, por allá, por 1779, 1789, la revolución norteamericana arranca en 1770, prácticamente con el 79 como el gran triunfo inicial de los patriotas norteamericanos liderado por Washington, Hamilton, etcétera. Después hay la revolución francesa de 1789 y ya tienen ustedes un primer elemento que es interesante descubrirlo, de cómo la revolución francesa, fíjense ustedes, completa la liquidación de la monarquía de los, de los, de los Luises, la monarquía de los, de los capetos, la liquidación de la, del monarquía absoluta de Luis 16, ajá, y al propio tiempo la liquidación de esa monarquía se debe a haber metido a Francia en la lucha de los Estados Unidos contra Inglaterra, ayudando a la independencia. ¿Y saben quién más? España. España que se mete a fondo contra los ingleses en la independencia americana. De manera que la revolución norteamericana es hija de las dialécticas de imperio, como tantas veces hemos hablado, y es hija sobre todo de la ayuda masiva que le da Francia y España a la liquidación del dominio inglés en Estados Unidos. Eso tiene sus consecuencias. Apenas pudieron los ingleses, se metieron vía Portugal para ajustar cuentas simultáneamente con España y con, y con Bonaparte, francés, que había después de la revolución, estoy hablando de 1808, ya entonces los franceses, adversados por los ingleses a nivel mundial, se meten en el territorio español su pretexto de ayudar a los españoles contra los franceses que los habían invadido con las tropas de Napoleón y vemos entonces a Inglaterra dueña del juego, expulsando a Bonaparte de España y los españoles, mis amigos, quedan como en una situación de crisis y de caos violento porque, bueno, eso les repercute nada más y nada menos que en todas las colonias. Es un término impropio porque nosotros en estricto sentido no éramos colonias. Hablo de los territorios de ultramar del imperio católico español porque nosotros éramos España. Yo sé que esto no se entiende fácilmente, pero todo lo que se nos enseñó es mentira. Nosotros no fuimos una colonia española. Éramos parte de España y aquí hubo entonces guerras, se dice de independencia, pero en realidad fueron guerras de secesión, de separación de estas tierras hispanoamericanas de la tutela o del control o de la representación de la monarquía española. Pero yo quiero decirle, mis amigos, que los que se independizan son los que secesionan, los que secesionan, perdón, son guerras civiles las que se producen en nuestros continentes. Y bien, en esa guerra civil, donde la mitad o más de la población apoyaba a los españoles que ejercían la Capitanía General y también en, ¿cómo se llama?, en Bogotá y también en Perú, las grandes masas indígenas de Perú las dirigían virreyes, mis amigos, los virreyes españoles. A ver, si voy por allí, no llego a donde quiero que lleguemos, que es que aquella historia escrita en 1770, 1790, 1790, 1800, 1810, y que separa el destino de América de España, está originada en la ayuda de España a los norteamericanos en la pelea por echar los ingleses de acá, de Estados Unidos, y que los ingleses, una vez que ya no les queda más remedio que aceptar la independencia de Estados Unidos, se van a por España, a controlar y a echarle vaina a España en todo el continente hispanoamericano y logran subvertir todo este continente. Por eso hay legión británica en, ¿cómo se llama?, en Venezuela, por eso hay, no sé, un señor de Jamaica, recuerda, un tal Petión, es una colonia británica, el gobernador Petión. Está, está por supuesto, la situación de Argentina con el último de los virreinatos constituidos, que este señor, ¿cómo se llama?, San Martín, es prácticamente un agente inglés, la Junta Provisionario, la Junta de la Independencia Argentina, según se lo demuestra del manejo del documento histórico por parte de los amigos de Patricio Longs, dan fe de que aquello era un nido de espías ingleses, la Junta Patriótica de Argentina y todo lo que hace a la independencia de Hispanoamérica es una, es un lío enorme. Yo no voy a relatarles hoy todo eso, pero amigos, eso siguió. Todo el siglo XIX es un lío de tutelas inglesas, de influencia francesa, que renueva sus manías también por querer un territorio propio y monta allí una monarquía en México, por ejemplo, y los echan y termina muerto el famoso, digamos, austríaco que trajeron bajo Napoleón III, es un lío enorme. Y hay la avanzada norteamericana hacia tierras del oeste español, hey, hacia tierras del oeste ya mexicano desde 1922-23, y que viene entonces a ser expulsado y echado de todo el centro, el sur y el occidente de Estados Unidos. Hay la guerra luego de Estados Unidos internamente, la guerra de secesión, y luego después de esa guerra que pega allí un poco con la independencia de Texas, la independencia de Texas es parte de esa historia que continúa en la formación del nuevo imperio en Estados Unidos y a su vez contra la influencia francesa e inglesa que pretendían subvertir todo lo conquistado por Estados Unidos en la guerra de independencia. Pero no tarda esa propia dirección norteamericana en hacerse parte de una voluntad imperial en lo que se llamó el destino manifiesto, la doctrina monro, etc. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque ya actúan en las costas venezolanas en el año 1901-1902, allí cuando el gobierno de Cipriano Castro y después de haber quitado a Cuba y a Puerto Rico del control de España, mis amigos. Fueron las dos últimas colonias o territorios de la colonia de Española en América. Y allí quedaron algunos entredichos, por ejemplo, lo de las Malvinas, lo de la Guyane-Sequiva, lo de varias islas del Caribe. ¿Por qué? Porque esa historia del Caribe fue tan turbulenta y piratas van y piratas ingleses vienen y los portugueses también tratando de meterse a fondo en el comercio de esclavos. Y los norteamericanos empezaban también el comercio de esclavos. Todo ese lío con los holandeses que toman las islas acá cercana a la costa de Venezuela. Los ingleses se habían quedado con Trinidad antes. Es decir, todo este lío del Caribe con una isla francesa allí, una isla española francesa, pica por la mitad, le queda Haití, pero Haití a su vez se independiza de Francia bajo los auspicios de la propia Revolución Francesa y montan un imperio allí, llamado imperio, un emperador que era un rey de ese Haití independiente. Este y siguen las islas estas de Guadalupe, Martinique, etcétera. Vaya islas inglesas que queda. Es el lío del Caribe. Es porque el Caribe usted quiere saber algo que es parecido al Caribe del siglo XVII. Es lo que eran los Balcanes hace hace apenas un siglo. Es decir, es frontera de imperios. Es decir, fronteras de fricción, fronteras de choque entre los distintos imperios que tratan de ejercer su hegemonía sobre esas áreas, sobre esas áreas. Bueno, mis amigos, el imperio norteamericano, cuando yo, cuando yo hablo de imperio, no lo hablo en el sentido tonto de los gringos, los yanquis, que se apoderaron fuera, yo estoy constatando, este, ¿cómo se llama? La existencia de un imperio naciente en la final del siglo XIX, este, en tierras norteamericanas. Ese imperio todavía está vigente hoy y en la plenitud de sus fuerzas. La plenitud de sus fuerzas. Después voy a referirme a eso porque lo que está planteado actualmente tiene que ver con ese fenómeno. A ver, amigos, este, Estados Unidos, es el equivalente hoy a lo que fue, a lo que fue Roma durante cinco o seis siglos. A lo que siguió siendo el imperio romano de oriente, con capital allá en Estambul, en Constantinopla, en Bizancio. Ese es el imperio romano de oriente, oriental, que dominó toda la cuenca del Mar Negro, del Mar Escapio y de parte importante del Mediterráneo oriental, o sea, Grecia, Chipre y la costa allí del Mediterráneo. Eso sigue serijo todavía de las diferencias, ya no, por supuesto, con Roma, sino que la herencia de Bizancio fue agarrada por los turcos, que montan su imperio otomano allí en 1500 y pico. Y entonces la rivalidad con los turcos empieza desde entonces, por cinco siglos, porque eran los herederos de los grandes pueblos del Medio Oriente, musulmanes de religión y enemigos de la occidentalidad cristiana. Y eso lo controlan desde el siglo XV los turcos y rivalizaron con España, que era el imperio naciente, heredero de Roma, pero los turcos ganan esa parte de las tierras allí del oriente, del oriente del Mediterráneo, y dominan hasta 1920, que se derrumba el imperio otomano. Y se lo agarran Francia e Inglaterra y se fundan esos países de esas fronteras de líneas rectas, Irak, Siria, las propias Arabia Saudita. Todo eso fue entregado a monarquías de familias que eran los herederos y propietarios de esas vastas zonas desérticas de la península arábiga. Toda esa historia hay que estudiarla a fondo para descubrir de dónde vienen los líos actuales, porque no se explica la guerra de Irak, las dos guerras o tres guerras de Irak, de Irán contra Irak, de las enemistades y amistades de los árabes entre sí o contra los persas de Irán, la propia rivalidad con la existencia misma del Estado de Israel, la presencia norteamericana en el Medio Oriente, la presencia rusa en Siria. Todo eso está enredado en la historia mundial y los turcos que ahora vuelven después de 1920, no movían, no quebraban un plato y ahora aspiran un papel hegemónico en esa área del mundo otra vez. Mis amigos, hablar de todos esos temas, yo con mucho gusto hablar así tuviera público, porque eso, eso ocupa horas y horas. ¿Y por qué me meto con todo eso? Porque es lo que explica lo que pasa aquí. A ver, el señor Lenín, pagado por los alemanes para dirigir una revolución bolchevique, ya me he metido en otro lío de tipo histórico, de narrativa histórica, porque la gente lo que menos espera es que se le explique la revolución comunista rusa a partir de una operación fallida del alto mando alemán que financia al partido bolchevique con el objetivo de desordenar el imperio ruso de los Ares, que era competidor en todas esas tierras del oriente europeo. Y efectivamente le salió el tiro por la culata porque la revolución bolchevique del partido comunista se devuelve y, ¿cómo se llama? Y enreda la propia Alemania en dos, tres intentos revolucionarios, el 18, el 19 y el 23, se instala por fin, costándole la monarquía a Alemania, que desaparece y se instala entonces la familia de los Orsen-Soyen. Es echada de allí y se instala lo que se llama la República de Weimar. Y esa República de Weimar, en el año 33, la asaltan los nazis, primero por vía electoral, como los chavistas, y luego incendiando el Reichstag, el edificio del Congreso, echando la culpa a los comunistas de ese incendio del Congreso para tomar el poder y convertirse en la nueva Alemania nazi que dura hasta 1945, después de haber agotado una potencia, una potencia bélica impresionante, de guerras en todos los frentes contra todos los otros imperios concurrentes. Pero esa es otra historia. Lo que quiero retener es que Estados Unidos ya hizo su entrada en la escena mundial con el cabito Cipriano Castro en Venezuela, el que le ayuda a echar los barcos europeos de la costa venezolana, porque ellos querían irse a cogerse los puertos de Venezuela, los echa el gobierno de Teodoro Rubel, y entonces, pero antes, un par de años antes, Teodoro Rubel había echado a los españoles de Cuba y de Puerto Rico, y entonces la figura en ascenso es la figura del imperio americano, y les decía que yo no puedo discutir si se tiene prejuicio con los términos. Hablar de imperio americano no es ninguna ofensa, es una constatación de una realidad institucional geopolítica de una nación que, por métodos muy distintos y casi contrarios a Inglaterra, Holanda, etc., montó un imperio, más bien, cuando nombró a Lenín, es por el que quería explicarle, que Lenín definió esta etapa del capitalismo como el imperialismo. La etapa superior del capitalismo, decía Lenín, es el imperialismo porque se caracteriza por la fusión del capital bancario con el capital industrial y surge el capital financiero que arma esas naciones y las pone en disposición de disputarse el mundo por la vía de la exportación de mercancía, del control de las rutas marítimas, etc. Y Estados Unidos entra en esa pelea contra Inglaterra, Francia, la propia Rusia, etc., Japón sobre todo, en el Pacífico Oriental, y entra en el lío de querer controlar esas zonas del mundo y, por supuesto, el mar en Austin, el mar Caribe, el equivalente al Mediterráneo para los romanos, es el mar Caribe para los norteamericanos. Y echan entonces de aquí la potencia europea, quédense quietos en sus islitas y no vayan a querer otra vez una segunda oleada de independencia, ¿cómo se llama?, o de ocupaciones del imperio inglés, nada por el estilo. Ustedes no pueden instalarse acá como imperio y entonces los ingleses quedaron quietos robándose nada más Belice, Esequibo, ya conservando, ¿cómo se llama?, Trinidad, Tobago y otras islitas del mar Caribe. Pero esa definición histórica del imperio, del imperialismo como fase superior del capitalismo, ha resultado no una, ¿cómo se llama?, una obediencia al marxismo, sino una constatación sociopolítica, teórico-política, de que es útil como definición para descubrir la manera como los países antes colonialistas se transforman en países imperialistas, es decir, que disputan en el mercado mundial con sus mercancías, sus capitales, sus inversiones y sus marinas y sus, ¿cómo se llama?, ejércitos, la posesión, influencia, directa o indirecta sobre muchos de esas naciones. Y hay un rol del capitalismo europeo en sus distintas variantes, Alemania, Francia, Italia, etc., en las distintas guerras y posicionamientos. Eso sería muy largo explicarlo ahora, yo quiero hablar de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos se produce entonces un largo trayecto de hacer hegemónico su imperio a nivel mundial, participa en la Primera Guerra después de haber sido pacifista, se mete en la Primera Guerra Mundial, se ve obligado a meterse en la Segunda Guerra, se convierte en lo que se llama el arsenal de la democracia y ahí sí empezamos a meter un concepto complicado, porque Estados Unidos resuelve que el sistema predilecto para impulsarlo como sistema político a nivel mundial, en la democracia de tipo capitalista, la democracia como la conciben los norteamericanos. Y lo vemos entonces hasta hace poco en la guerra de Irak, pretendiendo que después de una guerra de liquidación de sus adversarios y de sus enemigos políticos, obligar a esas naciones o llevarlas o convencerlas de que deben hacer elecciones y constituir un Estado basado en las elecciones. Y por supuesto eso fracasa en Irak, porque es un bochinche de luchas sectarias, de personas partidarias de una religión que les es común, que es la religión musulmana, y que disputan mediante las sectas, las guerras de sectas sunitas y chiitas, la hegemonía de Irak. Y ahí están todavía. Allí fue el que mataron al tal Soleimani, siita, partidario, mejor dicho, brazo ejecutor militar de las milicias de la revolución de Irán. Y allí estamos entonces ya, en casi un año mataron a ese hombre. Entonces esas son cuestiones y en ese lío es que nos ha metido Maduro, de que nosotros somos partidarios de Irán y de los ayatolas, y que somos parte de, bueno, ya pasó lo de Gaddafi, pero también nos habían metido en lo de Gaddafi. Y a Siria, a Siria también llegó pues el Alzheimer y Chávez, y con las milicias chiitas del Gizbulá, allí estamos al lado de Nasrallah, amigo de Maduro. Todos esos líos, mis amigos, nos los hemos rifado, los venezolanos de la mano de estos piazos de locos, despotas del chavismo. Y ahora estamos entonces, nada más y nada menos, con pequeños problemitas, como que el Alzheimer quiere hacernos una colonia iraní, o una colonia de, por su religión drusa, no sé cómo es la historia allí, de que, bueno, aspira pues con líneas de terrorismo, ¿cómo se llama? Del Medio Oriente, la milicia chiita, hacer a Venezuela parte de los pleitos mundiales que se están dirimiendo todas estas décadas, pasan en el Medio Oriente, pero el Alzheimer aspira que nosotros entremos de lleno, pues, apoyado por Maduro, pues, al lado de la FARC y el ELN y Cuba y los ayatolas iraníes, todo eso en una especie de combo, de combo para adversar a Estados Unidos y llevárselo en los cachos en una guerra interminable, como en Vietnam, repiten los ignorantes. Bueno, mis amigos, en esas circunstancias de dialéctica de imperios en las que nos han metido los chavistas, en esas circunstancias donde cada una de estas naciones poderosas tratan de influir en nuestros destinos, nos encontramos ahora con una presencia china importante, una resistencia de los cubanos, a decir, esta vaina es mía, esto me lo gané yo con mi emisario Maduro y mi emisario Chávez y estos reales son nuestros y la FARC y el ELN que nunca han podido derrotar a la élite, digamos, capitalista colombiana y dicen, no, no, el socialismo empieza por Venezuela y entonces aquí tenemos un Estado que es nuestro Estado, el Estado que nos deja Chávez es un Estado de la FARC y del ELN. ¡Ay, Dios mío! Y entonces los ayatolas, no, no, ahí también nosotros tenemos que ver y la socialdemocracia saca la cabeza y de golpe dice, un momentico, un momentico, el gobierno de San, de, ¿cómo se llama? De Sánchez, con el piazo de vago ese, el coleta de iglesia de Podemos, también tiene que ver y vamos a ver, convencer a la Comunidad Europea de que ayude a sacar los yanquis. ¡Ey! Vuelven los líos de Europa contra los yanquis, contra los norteamericanos, en suelo venezolano. ¡Gracias!